Y cómo hemos cambiado Qué lejos ha quedado Aquella amistad Así como el viento lo abandona todo al paso Así con el tiempo todo es abandonado Cada beso que se da Cada beso que se da Alguien lo abandonará Y así con los años unidos a la distancia Fue así como tú y yo perdimos la confianza Y cada paso que se dio Cada paso que se dio Algo más nos alejó Sí, lo mejor que conocimos Separó nuestros destinos Que hoy nos vuelven a reunir Y tal vez si tú y yo queremos Volveremos a sentir Aquella vida entregar Y cómo hemos cambiado Qué lejos ha quedado Aquella amistad Y así como siento ahora el hueco que has dejado Quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado Tantos sueños Tantos sueños por cumplir Tantos sueños por cumplir Algo no se ha de vivir Y así como no se ha de vivir Y lo mejor que conocimos Separó nuestros destinos Los que hoy nos vuelven a reunir Y tal vez si tú y yo queremos Volveremos a sentir Aquella vida entregar Y así como hemos cambiado Y como hemos cambiado Aquella amistad ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado Aquella amistad? No, 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 no Aquella amistad Aquella amistad Aquella amistad Aquella amistad Aquella amistad Aquella amistad Y yo no te abrigo Y todas las flores que salen a empujar los amores Y despiertan mis ilusiones Dicen que vendrán Si voy a esperarte Con el alma llena de empeños Y el sabor que tienen los sueños Que podría alcanzar Si este es el camino Que tracé contigo No mires atrás Que hay que continuar Tantas veces me he perdido Dentro de tus ojos me he vuelto a encontrar Y tantas veces me he caído Con tu mano yo me vuelvo a alimentar Y tú apareces Como la luna nueva que crece Y aquello que he dormido parece Hoy vuelve a despertar Y voy a escribirte Una canción de brazos abiertos De corazones esperanzados Para poder cantar Si esta es nuestra suerte Si esta es nuestra suerte Me alegro de verte Volvamos a empezar La historia Una vez más Y tantas veces me he perdido Y tantas veces me he caído Y con tu mano yo me vuelvo a levantar Y con tu mano yo me vuelvo a levantar Y con tu mano yo me vuelvo a levantar Y con tu mano yo me vuelvo a levantar Y si este es el camino que tracé contigo No eres atrás, que hay que continuar Tantas veces me he perdido Dentro de tus ojos me he vuelto a encontrar Y tantas veces me he caído Cuando yo me he vuelto a encontrar Tantas veces me he perdido Dentro de tus ojos me he vuelto a encontrar Tantas veces me he caído Y con tu mano yo me vuelvo a levantar Y con tu mano yo me vuelvo a levantar Y con tu mano yo me vuelvo a levantar Y con tu mano yo me vuelvo a levantar Palabras de amor Que los labios dan al aire Caricias de voz Brotando por un instante A golpes de azar Desvelan sentimientos Como la verdad Del vino para el sediento Juegos de juventud Más que de aire de luz Más que de aire de luz Que buscas como un ladrón Al fondo del cajón Si calman la sed El agua que hay que beber Si bien deriva Los pasos al caminar Si saben a sal Sabor para tu querer Si sombra del sol Esquilo para el calor Y un día se va Igual que se va Igual que se va la tarde Y así partirán Los momentos y detalles Perlas por engarzar Que hay que atesorar Y ríos que van al mar En plena tempestad Si calman la sed El agua que hay que beber Si vienen y van Los pasos al caminar Si saben a sal Sabor para tu querer Si sombra del sol Es campeón la sed Í locations No pa feta Si siento Un ras AL�� Si quedas Sólo Están 呢 En Si Por Si Ji Ríos que van al mar En plena tempestad Si calman la sed El agua que hay que beber Si bien deriva Los pasos al caminar Si saben azar Sabor para crecer Si sombra del sol Un resquíito para tu calor Formule un deseo En la noche de San Juan Y hay estrella que cruzó el cielo Que sé que no hay nada, nada igual Quiero sentir su calor Quiero dormir al amor de su piel Quiero sentir su calor No carme alrededor Quiero dormir al amor de su piel Quiero encender el fuego Y apagar mi ser En las dunas y en la luna De su espalda y de mi pecho Quiero sentir su calor Quiero dormir al amor de su piel Quiero sentir su calor No carme alrededor Quiero dormir al amor de su piel Quiero dormir al amor de su piel Quiero dormir al amor de su piel Quiero sentir su calor Quiero ser su trébol de hojas pares Su margarita y su margarita Ser testigo de sus sueños Porque sé que no hay nada, nada igual Como sentir su calor Sentir su calor Quiero dormir al amor de su piel Quiero sentir su piel Quiero sentir su calor Quiero sentir su calor Quiero sentir su calor Notarle alrededor Quiero dormir al amor de su piel Quiero sentir su calor 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 Gracias por ver el video 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 Mi mariposa Mi mariposa Mi mariposa Y como tierra seré 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 Saber de mí, saber de mí Andan noticias, llega nostalgia Y en la distancia vuelan caricias Una vez más Regresas y están allí Siguen allí Volverte a ver y sonreír Merece el tiempo que decidí Llenar tan solo de música Y parece que olvide de donde soy De tanto decir adiós Música 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 Hagámoslo de pan, de trigo y de manzanas Tú, tan delgado como tú, criatura de mis nanas Y de puntillas pasará a dormir aquí, entre mimos y nostalgia Cuánta belleza, ha de dedicarnos, sí Hagamos un milagro en el hueco de mis manos Con la miel de tu ser Hagámoslo pequeño con tus ojos y mi pelo Y el amor a sus pies ¡Gracias! 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 Y de puntillas pasará a vivir aquí, rodeado de ternura Cuánta belleza, cuánta belleza, hemos de darle tú y yo Hagamos un milagro en el hueco de mis manos Con la miel de tu ser Hagámoslo pequeño con tus ojos y mi pelo Y el amor a sus pies ¡Gracias! 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 Y de este mundo Olvidándose Del suave latido Que desde Sube la marea Recordar El rumor del agua Y el azul Solo una mirada Bastará Para comprender Tanta Que tú Detalles que se escapan En el viento Siéntate a mirar Alrededor Cuéntame si hay Algo mejor Ven y siéntate No busques más Descubre el Edén Aquí está Aquí está Letra pequeña Para describir Como este frágil Este jardín Entre la frescura Brillará Miles de luciérnagas De sol Todo en un segundo Se descubrirá Si se mira Si se mira Desde el corazón Detalles que se escapan En el viento Y siéntate Y siéntate a mirar Al recesor Cuéntame si hay Algo mejor Ven y siéntate No busques más Descubre el Edén Aquí está 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 Aquí está, aquí está, en la de, está, aquí está, en la de En la de Y caerón como un pequeño dios Desafiando al sol Y ahora yo, que soy un joven gorrío Y quiero el nido abandonar Y aunque a veces me asusté volar Lejos del cobijo de un hogar Sé que habrá un viento cálido más para dejarme llevar Y caerón como un pequeño dios Desafiando todo un sol Y se marchó Tan alto como un vendaval Tan lejos como una canción Más envidioso el sol le abrazó Derritiendo en cera su valor Y aunque le fue advertida la lección Y caro se derrumbó Se derrumbó Y caro se derrumbó Sí Se derrumbó ¡Volaré bajito a ras de suelo! Y como pluma el viento me llevará Y sin perder de vista el horizonte Y como pluma el viento me llevará 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 Y ahora yo, que soy pequeño gorrión, y quiero el mío abandonar Y siento que no debo estar ya más aquí, llegó la hora de partir Más aunque al este no nazca el sol, y las aves de invierno me miren al sur Sé que habrá un viento cálido más para dejarme llevar Dejarme llevar, sí, dejarme llevar, dejarme llevar Volaré bajito a ras de suelo, y sin perder de vista el horizonte Yo volaré bajito a ras de suelo, sin perder de vista el horizonte ¡Ah! 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 Bárbara es del viento, y yo nunca la tendré Si la quiere traer una brisa de mar, abriré de par en par mi cuerpo En mis velas a ver, confundir la calma y la tempestad Con un lazo suave, pero al fin y al cabo atándome Bárbara del campo, trae la arcilla de su piel Y del río, y del río me da las palabras que van adornándonos de primavera Como un vino suave, enredando apenas la razón Con un lazo suave, pero al fin y al cabo atándome Y me tiene eternamente aquí, entre el agua y el huracán Y entre tierra y ama seguiré, porque ella es el mejor lugar Bárbara es del fuego, es del mago de la luz A su isla llevé mis cenizas, si no hay regreso ya quemé mis naves Como un vino suave, enredando apenas la razón Con un lazo suave, pero al fin y al cabo atándome Con un vino suave, pero al fin y al cabo atándome Con un vino suave, pero al fin y al cabo atándome Con un vino suave, pero al fin y al cabo atándome Con un vino suave, pero al fin y al cabo atándome Con un vino suave, enredando precisamente la razón Y se hace la medida uía y a la vez Con un vino suave, pero al fin y al cabo atándome Que tras la sombra siempre está la luz Y comprender y olvidar Porque esa es la mejor lección, sí Y con torpeza tropiezo Pero vuelvo a ponerme en pie Siento vida Río cuando estoy alegre Quiero y me dejo querer Y ahora si algo me conmueve Trato siempre de aprender Puede que a veces me cueste ver Que el secreto de vivir Y es tan fácil de entender Me suelo dar y compartir Buscaré el calor si el invierno no tiene fin Seré fuerte y fiel no afligiéndome nunca más Un largo y curvo camino Dicen que hay que recorrer Siento vida Río cuando estoy alegre Quiero y me dejo querer Y ahora si algo me conmueve Trato siempre de aprender Y más sin algo he de cambiar Y yo ya voy a comenzar Y por eso mi canción Tengo una revolución Tengo una revolución Seré fuerte y fiel no afligiéndome nunca nunca más Yo siento vida Sí, cada vez que abro los ojos Y miro a mi alrededor Renovadamente brota Buscando la luz del sol Sí, río cuando estoy alegre Quiero y me dejo querer Y hoy con las manos llenas Creo firme en el amor Sí, creo firme en el amor Firme en el amor Creo firme en el amor Eran solo dos estrellas concediéndose deseos como dos enamorados que vaciaron sus manos de desengaños y miedos y de afecto las llenaron que amaron con fresas su hambre con vino su sed y el frío con su calor con fresas su hambre y el sueño venció su sed la mañana volvió y pensaron los dos que habrá tras tu mirada que tanto oculta y tanto da vuelve a la cama a soñar que amor que mucho piensa verás como comienza y entonces pronto acabará la flor de la mañana hoy sembraste en mi ventana fingiendo que fingías que me amas y prometieron locuras y cumplieron las promesas y se derramó ternura y confundieron sus cuerpos en un solo abrazo largo como dos enamorados calmaron con fresas su hambre con vino su sed y el frío con su calor con fresas su hambre y el sueño venció su sed la mañana volvió y pensaron los dos que habrá tras tu mirada que tanto oculta y tanto da vuelve a la cama a soñar que amor que mucho piensa hoy verás como comienza y entonces pronto acabará la flor de la mañana hoy sembraste en mi ventana fingiendo que fingías que me amabas la flor de la mañana la flor de la mañana hoy sembraste en mi ventana fingiendo que fingías que me amabas que me amabas le dieron qué me iba a decir cuando fui feliz que tendría un fin que así son las cosas Ahora ya me ves que para renacer voy mintiéndome con palabras potas Es que no ves que ya perdí toda mi fe, que no hay momento, que no hay tiempo Que no puedo recordar, de cuando creíamos en el amor, en cada caricia amanecía un nuevo sol Más nunca es para siempre, no, 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 no fue para siempre Tú me quieres más y trato de escuchar, yo te veo hablar pero no sé lo que dices Se perdió tu voz y su entonación, donde fue a parar todo lo que dijiste Es que no ves que te busco y te persigo, amor, que te has perdido y no, no te puedo encontrar Y cuando veíamos la misma luz, y en cada mirada se juntaba nuestro azul Cuando susurramos la misma voz, y en cada palabra se ofrecía una razón No, 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 no fue para siempre Nunca es para siempre Y dame una risa como la de ayer Y cuando los momentos serán siempre diferentes Y abre tus ojos y me encontrarás Con la misma entrega, con la misma voluntad Nunca es para siempre No, 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 no No fue para siempre No, 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 no Nunca es para siempre No, 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 no Nunca es para siempre No, 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 no Nunca, no, no, nunca No, no, nunca No, 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 nunca Yo me voy a marchar A otro lugar Yo me quiero marchar Esperaré por la mañana sentada en el andén Un tren que no tiene pagazas ni se ha de detener Me llevaré algunos pecados y algo que recordar Iré tan lejos como pueda Llegaré hasta el final Casi hasta el final Y cuando vuelva Y cuando vuelva Que Dios me quiera confundir De nada te da Algo de juega y un rincón donde poder dormir Y será tan fácil no mirar atrás Ni ser extranjero En ningún lugar Yo me voy a marchar A otro lugar Yo me quiero marchar Sobran razones y locuras Para irme en ese tren Para viajar a lo imprevisto Disimulando bien Subiré a lomos del destino Las riendas soltaré Saltaré todos los caminos Y mi senda buscaré Y cuando vuelva Porque Dios me quiera Si Dios me quiera así De nada te da Si un poquito te voy a pedir Algo de juega y larga Y un rincón donde poder dormir Y será tan fácil no mirar atrás Ni ser extranjero En ningún lugar Yo me voy a marchar A otro lugar Yo me quiero marchar Y cuando vuelva Porque Dios me quiera así De nada te da Y por esto te voy a pedir Algo de juega Y un rincón donde poder dormir Y será tan fácil No mirar atrás Ni ser extranjero En ningún lugar Y será tan fácil No mirar atrás Ni ser extranjero En ningún lugar No mirar atrás Si, por eso te da No mirar atrás No mirar atrás Ni ser extranjero Vientemente y sin cesar se van alargando los senderos del pasado Y un día más otro van, van sumando vida en aritmético legado Porque al hacerte mayor, ves que el tiempo es calle de una sola dirección Y es tan dulce caminar si puedes compartir tu soledad Si tú andas a mi lado, andas junto a mí Andas junto a mí Andas junto a mí Y tú andas junto a mí Como una neve de abril Que mientras se funde deja un hilo de ternura Y en un sueño infantil Tendremos un niño que será de miel y azúcar Y es tan dulce caminar si puedes compartir tu soledad Si tú andas a mi lado Y andas junto a mí Y andas junto a mí Y andas junto a mí Andas junto a mí Y 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 andas junto a mí Para reír, para llorar, para confesar en silencio Que lo eres todo para mí Eres aire que enreda mi nombre Haz de mi vida un tevenil Donde seas tú, el paisaje Y déjame vivir allí Si han ido en tu piel, que no te importe Porque eres todo para mí Agua, luz, amor Estás a mi lado Porque un día sí Así lo quiso Dios Te espero A mi lado Porque yo sin ti Que sería yo Hoy dibujaré Suavemente Un beso en mi voz Para dártelo Hazme reír Hazme llorar Hazme confesar En silencio Que lo eres todo para mí Eres aire que enreda mi nombre Haz de mi vida un tevenil ¿Dónde serás tú? ¿Dónde serás tú? ¿Dónde serás tú? ¿Dónde serás tú? El paisaje Estás a mi lado Cuando llueve en mí Cuando quiero sol Cuando quiero sol Cuando llueve en mí ¿Dónde serás tú? ¿Dónde serás tú? Sin querer Como el fuego en una vela Se nos fue Derritiendo nuestra cera Sin querer Como llega la locura Se nos fue Tornando amor en osura He hecho de menos Tus manos Tan suaves como Uva madura y en vano Trato de evitar Un adiós Vuelve Satellite de amor Escondido tras el sol Vuelve Satellite de amor Como en aquella canción Sin querer Sin querer Como acaban los caminos Se nos fue El silencio entre los ruidos Sin querer Con el silencio entre los ruidos Se nos fue La voz entre los ojos Tornando amor en osura Tornando amor en osura Tornando amor en osura Satellite de amor Satellite de amor Como en aquella canción Como en aquella canción Tornando amor en osura Tornando amor en osura Tornando amor en osura No sé No sé Si puedo ser Todo lo que hoy Eres para mí Tú En mi vida Como un barco en la distancia vas Guiándome Guiándome Con tu estrella Iluminando En mi vida Te esperaba Dónde va Y tal Y quiero ser Lo que tú Eres para mí Todo lo que Eres para mí No sé Si alguna vez Soñarás mi piel Cuando yo no esté Si fuera así Te sentirías Como un barco en la distancia Yo guiándote Con mi estrella Iluminándote Aunque tu luz No es la más intensa El cielo gira a tu alrededor Qué dulce es O use y y No, 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 no. No, 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 no. Para mí todo lo que eres para mí. No, no, no. Hoy la luna clara acaricia el cielo. Volveré con las sensaciones de la mañana y en el amor dejaré en tu boca palabritas a cada instante. Sin promesas, sin ilusiones, nada de nada, tal como antes. Siempre vuelvo a tu lado. Cuando adoto mi juego, sabes que busco cuidados de invierno. Ni regreso con flores, ni finjo en mi silencio. Solo volveré al fin. Hoy la luna clara acaricia el cielo. Volveré con las sensaciones de la mañana. Y en el amor dejaré en tu boca palabritas a cada instante. Sin promesas, sin ilusiones, nada de nada, tal como antes. Sin promesas, sin ilusiones. Sin promesas, sin promesas, nada de nada, tal como antes. Sin promesas, sin promesas, sin promesas, nada de nada, tal como antes. Siempre viene con flores. Son mis mañanas para ti. Hay promesas, palabras, todo, todo. Le meals con flores. Las flores que tú me das. Y vuelan las golondrinas ¿A dónde me llevarán? Tan lejos como quisiera Tan alto no hay estrellas que contar Volando en mi pensamiento Regresan con el ayer Volviendo a mover de sitio Los ramos de amor marchitos Las sombras que te dejaste y el círculo que cerraste al marchar Y ahí van volando, van alejándose en el aire Siguen volando así, olvidándose de mí No, nunca volverán Donde ya no queda nadie Porque nada y nadie soy sin ti Pintada sobre la tarde Su vuelo se perderá Volviendo a dejar vacíos Los sueños que hiciste en el ojo Como agua que entre las manos no deja más que el deseo sin saciar Y ahí van volando, van alejándose en el aire Y ahí van volando, van alejándose en el aire Siguen volando así, olvidándose de mí No, nunca volverán No, nunca volverán Donde ya no queda nadie Porque nada y nadie soy sin ti No, nunca volverán No, nunca volverán Donde ya no queda nadie Porque nada y nadie Porque nada y nadie soy sin ti Porque nada y nadie soy sin ti No, nunca volverán Donde ya no queda nadie Porque nada y nadie soy sin ti No, nunca volverán Si, traigo no queda nadie No, nunca volverán No, nunca volverán Y allá no queda nadie Y yo nunca volverán Y en la zona onde criterio A donde me llevarán ¿E shining por las manos? Y también serán Juan Luis trae cuerdas nuevas, yo ganas de cantar y flota denso el aire dentro del local, si abrimos el balcón del alma podrás ver que soy de agua, que soy de agua si el agua es de tormenta, el viento empuja si el agua es de burbuja, el viento eleva hoy sacaremos todo afuera esta partida es fácil, si la juegas tú si también la juegas tú ah, 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 ah si el agua es de tormenta el viento empuja si el agua es de burbuja, el viento eleva hoy sacaremos todo afuera esta partida es fácil, si la juegas tú si la juegas tú si también la juegas tú ah, 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 ah ah, ah, ah ah, 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 ah Momentos y prendas de ayer Robados de aquello que fue Y a solas nos hacen pensar Que el tiempo no quiere pasar Para perdernos en los recuerdos Solo para perdernos Cercanos al atardecer Son retales de vida y andar Que el olvido desvanecerá más Como cantaba cerrar Solo se daña a mitad Para perdernos en los recuerdos Solo para perdernos Cercanos al atardecer Y entre sus manos partir lejos de aquí Allá es donde va el viajero que no mira atrás Y al ocaso del sol Recordar nuestro amor Aquel tíbrido beso, una ruida en secreto Pequeñas promesas en flor Cercanos al atardecer Cercanos al atardecer En las prendas de ayer Robados de aquello que fue Para perdernos en los recuerdos Solo para perdernos Cercanos al atardecer ¡Suscríbete al atardecer Cuando las palomas dejen de venir A cruzar mi mente con su soledad Ser el sentimiento que atraviesa el tiempo Por llegar a ti, a ti mi amor, llegar a ti Cuando los senderos se dejen caer Y en la melodía deje de llover Me abriré hasta el cielo, paso por llegar Donde están tus brazos y encontrar mi paz Y llegar a ti, a ti mi amor, llegar a ti Y llegar a ti, a ti, a ti Cuando las cámpanas pierdan el compás Ni la buena noche me venga a buscar Yo seré la ola que se enredará Por llegar a ti, a ti mi amor, llegar a ti Y llegar a ti, a ti mi amor, llegar a ti Por llegar a ti, a ti, a ti Y llegar a ti, a ti, a ti Y llegar a ti, a ti, a ti, a ti Y llegar a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Y llegar a ti, a ti, a ti, a ti Y llegar a ti, a ti, a ti Y llegar 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 a ti Y llegar a ti Gracias.